Como iglesia somos un ministerio laico y el otro se paraba y en 5 minutos daba su testimonio y muchos dirán yo no puedo hacer eso, si se puede como era antes, que hizo Jesús cuando llegó a su vida y que fue lo que está haciendo Jesús con usted hoy y impactaba a la gente y decía uno bueno, ahí donde está, si quieres recibir a Jesús solo reciba y mire, y nada, tanta gente a recibir ahora yo les digo a Nicaragua, tienen que salir afuera del país porque todos están convertidos entonces ellos van a venir a ayudarnos aquí a Puerto Rico y no tan solo Nicaragua sino también los países como Costa Rica, Estados Unidos que somos nosotros y ustedes y entonces van a llegar, a lo mejor llegan hasta los chinos porque fíjense que ha afectado a los chinos en China llegaron a Nicaragua que a ver si era cierto y que pasó, se quedaron impactados esa gente es de veras, me acuerdo que la historia que contaba el chinito amigo mío decía que se levantaron de madrugada y caminaron en carro por la sierra con las siete horas y que decía el bueno, cuando vamos a llegar ya vamos a llegar, llegaron, se bajaron, anduvieron en la sierra, convirtieron a quien sabe que tantas almas y dice bueno, donde vamos a dormir, no, tenemos que regresarnos otras siete horas y ellos se avergonzaron como me avergoncé yo antes, que les dolía caminar una hora y donde había mucho tapón, así se dice ¿verdad? tapón entonces ellos decían caramba, en California nos puede la una hora que andamos en tráfico y allí se enamoraron de esta obra que se llama Equipos de Fuego y esos equipos de fuego vienen a llegar a Puerto Rico porque Puerto Rico jamás será igual ahora decía la senadora Kim, Kimi Raschke ella decía algo tan precioso si nosotros no usamos la trompeta para abusar el enemigo es hora que Puerto Rico se empiece a usar la trompeta para el Señor y yo estoy muy de acuerdo yo caramba, tú no eres senadora, tú eres evangelizadora y yo les digo, Puerto Rico, arriba, prepárese en mayo, abra su puerta para recibir al nicaragüense al de Houston, Texas, que somos nosotros abra sus puertas use su coche para llevar a los grupos porque es lo que se necesita todo un pueblo moviéndose para Jesús ya no hay tiempo para el flojito como era yo antes ahora mi vida se entrega a Jesús tengo mi casa pero jamás lo armonía de vez en cuando me permite el Señor porque nos trae volando para Él yo le invito, es una vida preciosa y ya no hablo más porque mi marido me está viendo con los ojitos de ella, Rosita entonces, ¿qué pasa a mi marido, por favor? bueno, esa es nomás una parte de lo que está pasando realmente la fraternidad ha impactado a muchas naciones y nosotros tenemos el privilegio de estar allí en esos momentos especiales y la presencia del Señor hay unas cosas que uno se queda no puede hablar porque la presencia está tan fuerte pero el Señor ahí está extendiendo su mano el Señor ahorita tiene los ojos en Puerto Rico el Señor tiene sus ojos en Puerto Rico el Señor ha oído el clamor ha oído la esperación de la gente la agonía, la tristeza, los dolores y déjenme decirle qué bueno que tenemos un ejército tenemos un ejército todos ustedes todos, todos todos los que reconoce al Señor como salvador, Señor somos un lado todos todos cada uno de nosotros tiene su testimonio cada uno de nosotros y eso es lo primero que podemos dar nosotros como laicos dando nuestro testimonio dando esperanza y gloria al Señor porque si se puede y déjenme decirle estamos unidos para poder venir a servir aquí a Puerto Rico y vamos a invitar a la gente que pueda que venga apoyar porque esta es la hora este es el tiempo ya no hay más que esperar como dijo la la senadora el gobierno el gobierno va a hacer todo es tiempo de tomar la responsabilidad y caminar caminar y caminar y que el Señor vaya bendiciendo porque el Señor quiere bendecir a Puerto Rico espiritualmente financieramente ese fue el mensaje que nosotros escuchamos nosotros nunca pensamos venir aquí me acuerdo que mi señora me dijo en diciembre cancela todo vamos a pasar la navidad ahí con la familia nada ok y esto fue como en septiembre pero sabe que el Señor con su con su Espíritu Santo con su Espíritu Santo comenzó a masijar en su corazón y de repente nos vimos y bueno yo creo que hay que ir sacamos los boletos quedamos allá con mi amigo Rafi ahí en su townhouse y pasamos una semana ahí conociendo a los fraternos escuchando testimonios viendo que aquí realmente hay una perla en el Caribe Puerto Rico y dejemos ir nos enamoramos porque ustedes son parte de la familia todos somos hijos de Dios y que bonito poder conocer más hermanos y hermanas es la rica la familia de la virtud es mi familia son las familias de los de Dios y de los de Dios en el nombre de Dios muchas gracias 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 Dios tiene un trabajo para hacer y lo va a hacer contigo o sin ti el trabajo del Señor no se va a detener porque hay un pueblo que hay que salvar y hay almas que rescatar y yo quiero que en esta hora nosotros unamos nuestros corazones y le digamos al Señor cuan bueno y maravilloso Él es para nosotros así que en esta hora Grupo Regeneración quiere compartir contigo una alabanza que lleva como título amor increíble es y esta alabanza quebranta mi corazón porque saber que Él es mi fuerza que Él es mi sostén y Él es quien provee a mi vida todo aquello cuanto yo necesito y yo quiero que en esta hora Tú la vivas como nosotros la vivimos amor increíble mi eterno Padre mi amigo fiel tu tierna gracia me contiene hasta el fin mejor que hay de mis sueños cuidándome bien y cuando estoy y cuando estoy en tu la vuelta soy transformada por tu amor tu amor tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 En tu voluntad, solo tú eres Dios. Y ahora, aunque todo esté mal, en tu voluntad, solo tú eres Dios. ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!